¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Son exactamente las 8 de la mañana. Soy su amiga Marcela, del canal Marcelita Blog. Bueno, me levanté súper temprano, amigas, porque en realidad estoy despierta desde las 6 y un cuarto. Me levanté con la idea de hacer sopa y pillas para el desayuno de hoy día, domingo. Domingo lluvioso, ha lluvido todo el sábado y todo hoy día, al parecer va a llorar todo el día domingo. Entonces quiero que cuando despierte mi marido, en un rato más, porque siempre despierta temprano, tenerle unas ricas, ricas sopa y pillas. Lo que estoy cociendo ahora son los zapallitos, ya, y voy aquí, ya tengo lo que es la harina, para hacer la sopa y pillas. Porque las hago bien simples, harina, con sal, un poco de aceite y el zapallo molido caliente. Y si le falta un poquito de agua, le pongo la buta del zapallo que ha quedado. Nada más, son sumamente simples de hacer. Yo tengo una receta en el canal, si ustedes la buscan, la van a encontrar. Van a encontrar cómo hacer unas ricas y exquisitas sopa y pillas con zapallo. Me estoy tomando un café, para despertar más todavía, porque me estaba quedando dormida. Al momento tan temprano, sí. Así, aquí sigue eso. Ha llovido, no les digo cómo ha llovido. No nos llovimos, pero otra vez nos llovimos aquí en el comedor. Pero esta vez no nos llovimos, porque Ricardo arregló la canaleta y le puso un pegamento especial y se arregló la canaleta. Así que bueno, nos vemos un ratito más, cuando esté listo el zapallo, para mostrarles un poquito cómo voy a preparar la masa para las ricas sopa y pillas. Para el desayuno. Aquí ya estamos moliendo el zapallo, miren que quedó rico. Ven que está bien húmedo, entonces es más fácil de amasar después con la harina. Lo voy a terminar de moler bien molidito. Y si quedara sequita la masa, le ponemos un poquito de agüita en donde cocinamos el zapallito. Un puré de zapallo exquisito con un poquito de papa, queda súper, súper rico. Lo tengo que hasta la pared en donde puedo dejarme un pein de cereno, entonces lo voy a matar de caballo, quedara así. Es que es muy difícil de dar el atrape y parme de catar, sola vez se creara así. Lo voy a darle de ala y con detalle, y lo voy a tener que desayuno. Lo voy a poner la puerta en porque pi Bryen, Gracias. 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 Ya chiquillas. Ahí están listas las sopipillas. Para que las puedan apreciar. Miren que se ven ricas. Ahora voy a preparar la paila con el aceite caliente. Y las vamos a poner a freír. Ya. Este es el aceite que voy a ocupar. Aceite chef. Lo compramos en este botellón grande. Porque sale mucho más económico. Obviamente. Entonces le voy a poner ahora al sartén. No la paila. Las pailas son chicas. Los sarténes son grandes. Me equivoqué. Así que le voy a poner. A ver. No creo que alcancen a ver nada. Pero. Acá vamos a poner la luz. No se alcanza a ver nada mucho. Ahora voy a darle espalda un segundito. Ya. Ajá. Un segundito nomás. No me demora nada. Listo. No me demore nada. Creo yo. Ahí está. Ya. Ahora vamos a poner lo que es el fueguito. El fueguito. El fueguito. El fueguito. Ahí prendió. El fueguito. Ahora vamos a esperar que se caliente el aceite. Y vamos a poner a freír la sopa y pillas. ¿Qué hora es? Para que se quede el reloj. Espérense un poco así bien. Más bien el reloj. De ahí me lavo bien las manos. Lago todo lo demás. Porque con las manos con harina todavía. Ah. Son veinte a las nueve. Si es buena hora. Porque si está despierto en un ratito más. Así que le va a estar contento cuando le lleve su sopa y pillitas. El tortito no se siente a comer. Yo creo que sí. Una o dos. ¿Hoy se fijaron? Ya no sé si se fijaron. Pero yo tengo algo nuevo en mi cuerpo. Algo que me hice en mi cuerpo. Miren. Miren qué lindo. Me compré unos delantales. Espérense. Ahí. Miren que son lindos. Ahí. Es un hada. Miren que es bonita. Ahí. Para que vean las patitas. Es un hada. Miren que es bonita. Súper súper bonita. Ahí se puede apreciar bien. Bien. Me compré unos delantales. Distintos diseños de... Ay. Estas cosas que cuesta hay que acomodarlas. Distintos diseños de delantal. No. Me quedó bien. Qué terrible. Qué terrible. Qué terrible. Qué terrible. Ya. Distintos diseños de delantales para cambiármelo. Y los otros los voy a dejar no sé para qué. Para... Cuando estemos trabajando mi marido y a la parrilla. Ahí se los voy a pasar. Aunque sería buscar delantal de hombre para la parrilla. ¿Verdad? Delantal de hombre. Eso va a buscar delantal para hombre. No. Busqué. Busqué. Solamente la mujer. Eh. Me gustaron. Son bien bonitos. Venía bien doblado porque todavía se nota. Ven. Venían bien dobladitos. Y cuando llegó no sabía qué es lo que era. Pues llegó un paquete. Y yo pensé que eran unas camisas o poleras que se había comprado a mi marido. Y lo tuve todo el día guardado. Y después yo dije ¿qué será? Y le empecé a hacer un hoyito así. Un hoyito, un hoyito con el dedo. Y en eso miro y digo ¡Ay no! Son los delantales. Yo era curiosa porque le hice un hoyito al paquete. Pero puro sabía qué es lo que era. Puro mirar. Y era eso. El aceite. No. Ahí ya se está calentando el aceite ya. Así que no les voy a poder mostrar cuando esté poniéndola a su vaipilla. Yo creo porque me puedo quemar. Es medio difícil. Ya. Pero cuando se está enfriendo se las voy a mostrar. Así que eso es mi compromiso con ustedes. Ojalá que sea un lindo día el que tengan hoy día. Un lindo día el que tengan hoy día. Que sea un lindo día. Que puedan estar con su familia ¿verdad? Y si van a la casa de los papás o de los hermanos. O vienen a verlos a ustedes. Podrían hacer sopa y pilla. Este fin de semana o el próximo fin de semana. Yo les voy a dejar la receta de las sopa y pillas. Abajito en la caja de información. Ya. Y les voy a dejar el link para que vayan ustedes al link. Y se van a direccionar directamente con el video. Ahí van a ver cómo se hacen estas ricas ricas. Sopa y pillas con zapallo. Son súper súper ricas. Les agradezco que hayan mirado el video anterior. El de los porotitos. Yo sé que casi todas saben hacer porotitos. Yo lo sé. Pero fue un video distinto. Porque yo quería enseñarle a las niñas o señoras. Que a veces no saben hacer porotitos. Porque no toda la gente sabe hacer todo. Hay cosas que yo no sé hacer cosas. ¡Ay! Espérense que yo me pongo que converse. Se me olvidé de que tengo que usar la supa y pillas. Espérense un poquito. Ya, espérense. Espérense, espérense. Tenía que ponerlas, ¿ven? Me faltaba una vueltita nomás. Ahí puse cuatro. ¡Eh! Se me había olvidado. Espérenme, espérenme. Tengo que estar aquí al ojo, al ojo, al ojo, al ojo. Acá están. Ya está empezó a... Está empezando a ebullirse, dice. O freír. Se está enfriando, sí. Obviamente. Pero el aceite cuando se calienta tiene otro nombre cuando empieza como a hacer con goritos, parece. No sé. Pero bueno. Ya. Tengo que estar ahora, ojo, ojo, con esto. Porque si no, se me pueden quemar. Tengo que preparar la... Las voy a amarrar para llevar acá. Preparar la fuente en que voy a ponerla su vaipilla. Esta. Esta de florcita. Tan viejita. Esta se me va a quebrar por aquí. Por aquí tiene una utilizadura. Se me va a quebrar. Pero no todavía. Pero si se me va a quebrar. Así que lo que yo voy a hacer. Va a ser comprar otra nomás. Y botarla. No pensarlo más. Botarla nomás. Si. Botarla. Porque si no... Va a ser... Oh, se me oló el café. Qué mala. Voy a preparar el... La fuente. Con el chile estaba hablando. Yo se me olvidó. Son tan dispersas. Se me olvida todo. No, 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 no puedo acordar. Bueno, vamos a tener que hablarle otro tema porque no me puedo acordar. No hay caso. No tengo donde ponerla chiquilla para que me vean... Ay, pero les voy a mostrar así como se están friando. Ya, espérense. Yo tengo que tener cuidado con el celular también Porque se me puede caer Lo voy a filmar, ya, espérense por acá No se ve mi mano Ahí se ven Ahí están, ¿ven? Ya se están friendo Espero que se puedan ver bien chiquillas Miren que rico Para el desayunito Ya, las voy a terminar de freír Y después cuando estén listas Se las voy a mostrar Miren que se ven rica las sobaipillas Ahí están Y ahora se las voy a mostrar acá Hay que dejarlas freír un ratito Después las damos vuelta Esto es rapidito No se demora tanto El aceitito está limpiecito No se han quemado para nada Bueno, ya tengo todo listo Aquí están las sobaipillas Y le voy a llevar el tecito Ricardo Un rico desayunito Vamos a ponerle las gotitas Le pone 13 gotitas de daily gotas Y ahora le voy a poner agüita Estaba medio dormido Lo desperté para avisarle Para que se las comiera calentita La sopaipilla Así que ahora le voy a llevar su desayunito Así que nos vemos Miren, les quiero mostrar Como está desde anoche el living Todo desordenado Porque ayer fue un día de relajo total Por la lluvia Mi marido estuvo todo el día acostadito Porque venía del turno de noche Estuvo con la manta Esa que compramos la otra vez Que es una sabana polar De dos plazas Así que ahí alcanza justo Para taparse y acostarse Así que hay que limpiar la alfombra Ese mueble está limpiecito Hay ropa Así que está hecho un desastre todo Así que hay que limpiar todo Todo, todo, todo Bueno amiga Vamos en el auto Hace mucho, mucho frío Dejó de llover durante un ratito Quizás más rato se larga llover Vamos a comprar un balón Balón o galón de gas Se llama Ricardo Sí Galón Un galón de gas A la distribuidora Antes que se nos acabe el otro Lo que está llenito Pero para tenerlo listo En caso de cualquier cosa Me vine acá atrás Porque la puerta de adelante Se le echó a perder el seguro Se tranca el seguro Así que me vine acá atrás Sentadita Hace mucho, mucho frío Como verán Estoy bien abrigadita Vamos dando la vuelta Así que ahí cuando lleguemos Les voy a mostrar dónde es Voy mirándose adelante Anda, poquita gente en la calle Están todos escondidos Con la lluvia Con el frío Lo que más hace frío Tengo los dedos congelados Donde voy Un lobotero Donde voy Afirmando el celular Así que ahí demuestro Ya Bueno, ya llegamos ya Aquí a la distribuidora Ricardo sacó recién La mascarilla Aquí va a sacar el balón Ahí está Ven Ahí Mi manito con mi tirita Y yo toda chascona Le decía que ya mañana Si Dios quiere Tengo que ir a buscar Mis medicamentos Lo decía Pero ustedes saben Yo vivo con medicamentos No hay nada que hacer Nada al respecto Chiquilla Así que No me pregunten ¿Qué puedo hacer? Nada Ya Y Y mañana quiero hacer Si Dios quiere Si Dios quiere Buscar mis medicamentos En las farmacias Y de ahí pasarme A ver si está Ingrid La niña del De la Del salón De belleza Para que me tinture El cabello Si está sería genial Para que me lo tinture Y me lo deje bonito Ahí está el joven Que trae los balones de gas Está entregando balones de gas A la gente Pero Ricardo lo saca Él Lo entra a él Y lo saca a él Acá sale más barato Que te lo pasen a dejar En el camión Por eso venimos A la distribuidora Y en llamar Y en esperar Que te lo vayan a dejar Es todo un caos Entonces preferimos Venir acá Que queda relativamente Como cinco minutos De la casa En un ratito Lo tenemos En la casa Listo Para cuando se acabe El otro Ahí viene Ricardo ¿Qué pasó? No sé Ahí me voy a contar No hay gas Ah lo van a cambiar Algo tiene el balón de gas No le gustó Está bien que lo cambie No Por si uno paga Con plata buena Tiene que pasarle algo bueno Porque después sale mal el gas Y no tenemos calefacción Tienen esos Nosotros teníamos antes De esos balones grandes De unos ¿Cuántos kilos son? Kilo Se llama kilo Parece Ay yo nunca sé bien las cosas Pero bueno Ahí se lo cambiaron Ahí lo van a traer Y lo van a guardar Ya Ya tenemos nuestro baloncito Estaba limpiocito con la lluvia Se limpia en un ratito Bueno aquí vamos de regreso Ya camino a casa Miren Esta parte me encanta a mí Cuando vamos camino a casa Vamos por la orilla del río Ay que se mueve esto Y aquí vamos subiendo el puente Ahí Uuuu Oh Ja 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 Cómo se mueve el auto Y ahí le voy a grabar eso No a chiquillas Miren que se ven lindos los arbolitos Está despejado Bueno amigas Hoy día vamos A ordenar lo que es el dormitorio Que era el dormitorio de Nicolás Ricardo está empezando a sacar las cajas Y algunas bolsas que teníamos aquí Que se estaban ocupando Pero la mayoría se van a botar Así que hay bolsas ¿Ven? Esas bolsas hay que ver La que sirve La que no Esa amarillita se me sirve Esa Pero te metelas todas ahí En esa bolsita de ahí Eso lo voy a botar Eso lo voy a botar ya Vamos a Ricardo quiere desarmar la cama Para poner otras cosas que hay acá A mí no me gustaría mucho desarmar la cama Pero bueno Ya Y todo eso que está allá También hay que ordenarlo Ordenar Y eso que está allá Ese mueble voy a traer mercadería Y voy a colocar mercadería ahí Porque tengo mucha mercadería En el mueble de abajo Me duelen mucho las piernas Sacar la mercadería Ahí ven que ahí tengo un poco de mercadería Así que eso vamos a hacer ahora Vamos a ordenar aquí La pieza Bueno como verán acá Ricardo ha avanzado Harto con el orden Miren Ya está despejada Toda esta parte de acá Y ahí miren Ven Ya se ve más ordenado Falta barrer Trapear Y sacudir Necesita trabajando Y esos son unos teclados Que estaban ahí Los está guardando Y acá está todo lo que es la basura Lo que va a ir a la basura No, eso es solo el arbolito de navidad Y ahí es una bolsa que tengo con calcetines de invierno No tenía ni idea No me acordaba Esa es basura Y acá está Una manta Una manta Y acá Este es un tapado Que me regaló Nicolás Lo tenía guardado Se había olvidado Ay Dios mío Así que lo saqué para ponérmelo Miren que lindo Y este también que me lo regaló Ricardo Me regaló este el Nicolás Y este me lo regaló Ricardo Bueno así que ya Aquí está el pollo Que vamos a hacer hoy día Hay que limpiarlo Hay que sacarle toda la grasita Hay que abrirlo Y aquí está la sal Vamos a preparar un pollo a la sal En el horno Ese va a hacer nuestro almuerzo Al día de hoy con ensaladita Así que se lo estaría mostrando más ratito Y así que ya aquí tengo El kilo de sal Fina de mesa Lo vamos a colocar en la bandeja Del horno Y luego vamos a poner Lo que es el pollito De esta misma manera que está aquí Ya Así que mi esposo Esto me va a ayudar Ya Ricardo Ahí está la bandejita Lo voy a esparcir en todo lo que es la bandeja No se le pone ningún tipo de aliño Solamente lo que es la sal Y ahora Voy a poner el pollito Y esto va a quedar Delicioso Delicioso No se le pone mantequilla No se le pone nada Solamente el pollito Con la sal Ahora hay que ponerle fuego Estamos listos Y esperamos A que se cocine Señora Estudillo Mis felicitaciones Y así que ya Voy a ordenar Lo que es el sillón Porque lo demás Está ordenado Ya estamos cocinando ya Lo que es el pollo A la sal Así que va a quedar Rico, rico, rico Ya tengo lista La ensalada Que es una ensalada De lechuga Y estoy cociendo Unas papas Entonces hacer Pollo a la sal Ensalada de lechugas Y papitas calientes Con mayonesa Sin mayonesa Al gusto aquí Del consumidor Vamos a colocar esto Estoy media cansada Porque están haciendo Otras cosas Pasan a la que se ha listo El pollo Hay que dejarlo Ya Pero yo creo que Les falta el pollo Un poquito más Lo voy a ir a ver Al tiro Ya ¿Dónde está? A ver Acá están las otras cosas Los cojines Mira Ah sí Estas ya son las mostrellas Estas mantas Esta es la que me regaló Ricardo Como ya les dije Y esta es la que me regaló Nicolás Y esta es una Es una sábana De polar De dos plazas Súper calentita Y esta es para taparse Las patitas Y esta va a colocar acá Esta vamos a arreglarla Acá un poquitito Porque después En un ratito Va a quedar Totalmente Sofina Cuando Ricardo Se estire aquí Y se ponga a ver Su película Y así que tal Hasta aquí estamos Y seguimos Haciendo las cositas Más ratitas Ya chiquilla Aquí tenemos El pollo A la sal Miren que cosa Más exquisita Se ve Una rica ensalada De lechuga Con papas Cocidas Calentitas Así que ahora Vamos a proceder A cortarlo Y a servirlo A los platitos Miren que cosa Más rica El plato Ahí está mi Toto Que va a almorzar Totito Saludos Hola Y ahí está El plato de Ricardo Que cosa más rica El platito Miren que rico Así que aprovecho A todas Que tengan una buena tarde Nosotros nos vamos A deleitar Con este rico Pollo a la sal Aprovecho Bueno amigas Ya son las 6.20 De la tarde No me había comunicado Con ustedes Durante todo Todo La tarde Después de almuerzo Ya no me conecté más Miren Les quiero mostrar Que estoy juntando Lo que son Las cascaritas De huevo Miren Las estoy juntando Tenía varias Cascaritas de huevo Pero mi marido No sabía Y me las botó Todas Entonces yo las estoy juntando Aquí en este pocillito Ya Porque las voy a picar Las voy a moler Y las voy a transformar En abono Para las plantas Cuando tenga Varias Varias Así Y las vaya a picar Se las voy a mostrar Ya Para que se las coloquemos A las plantitas Pero todavía no Porque recién tengo una Tenía varias Pero bueno No importa Se fueron a la basurita Sin querer Eh Lo que les quería contar Es que La otra vez Yo me compré Un escurridor Para la losa Pero nos salió Súper Súper mal No estoy hablando Bajo Porque mi esposo Está durmiendo Pero está viendo tele Ustedes le apagan la tele Y se despiertan Si Se despiertan Si se despiertan Bueno Eh Entonces Esto es lo que me pasa A mí con este escurridor Este que está acá Miren Se mueve entero Entonces ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que poner los platos A secar Encima del mesón Esto lo tengo que guardar ahora Esto que está aquí Lo tengo que guardar Allá arriba En el mueble Que está allá arriba Allá Ay No sé cómo mover el dedo Ahí Entonces los platos Los platos Los coloco acá a secar Ahí los coloco Ahora a secar Los platos Y Los tengo que después Guardar acá abajo En el mueble de cocina Que está acá bajito Ahí guardo yo los platos Y las ollas Ese es un orden Que tengo que hacer Y organizarlos De alguna manera Porque no me quedan bien Los platos Con las ollas Porque se me hace Muy chico El espacio aquí En lo que es la cocina Acá abajo Tengo Lo que es la mercadería Y ese es un proyecto Que tengo Que es hacer allá afuera Un mueble Para el microondas Y para el hornito Y quizás también Para poner un poco De mercadería O bien Como les dije En un clip Más adelante En la pieza Que era del Nicolás Guardar mercadería Porque miren aquí Como está Está todo No sé si vas a alcanzar A ver Miren Miren Se alcanza a ver algo Está todo Todo Pero ahí está todo Desordenado Porque No sé Qué cosas hay Qué es lo que hay Y qué no hay No sé No sé Porque Se mete Y se mete Y se mete Y se mete Y se mete Estoy corredita Como Heidi Yo Ando abrigadita Miren Ven Entonces Eso es lo que tengo Que hacer aquí En la cocina El proyecto Que tengo Es Ordenar El mueble Este De la mercadería De la despensa Y poner Algunas cosas Allá En el cuarto Que va a quedar Como cuarto Ya No va a ser El dormitorio del Nicolás Sino que va a ser El cuarto Es que no me acostumbro No me acostumbro No hay caso Para mí El dormitorio del Nicolás Y no hay caso Va a ser siempre El dormitorio del Nicolás Sí No hay caso Ya Aunque él tiene Su casa Su señora Todo Pero igual va a ser El dormitorio del Mijo Bueno Como les digo Entonces Y lo otro Es ordenar La cosa La parte de los Platitos Y de las Hoyas Y Lo otro Como les decía También Es ver Como lo vamos a hacer Con este escurridor De losa Que no sirve Para nada Para nada Porque si le pongo Los platos arriba Se me vienen Hacia adelante Ahora les voy a mostrar El cuarto Como quedó De ordenado No alcancé No alcanzamos Va a salir La La aspiradora Ni a trapearlo Ni nada Pero sí Les voy a mostrar El orden que quedó Ya Así que vamos a ir Al cuarto Para que ustedes Lo puedan ver Bueno chiquillas Aquí estamos En el cuarto Como pueden ver Ricardo desarmó Lo que es la cama Ahí quedó Ven Miren Arriba Colocó Lo que era El arbolito De navidad Y forró Todo el colchón Con Papel alusa Ese Lo forró Por la humedad Ese Container Le digo yo Container Esa caja celeste Tiene hartas cosas guardadas Y este Este que está acá Lo vamos a regalar Esta colcha Que está aquí La vamos a regalar Son los guantes Con que hace Boxeo El toto Y ahí está Lo que es Mi bicicleta Para hacer ejercicio Porque quedó Mejor acá En el cuarto Ahí estamos Con lo que es El lavatorio Para las manos Porque Ricardo Como les había dicho Vamos a arreglar El banjo Ya tenemos Casi todas las cosas Así que Él lo hace Todo solito Así que hay que esperar Río de temblor Oh Pasó Ya Que me asustó El tiro Bueno ahí están Las cosas deportivas Del toto El casco Cosas de música Ropa Aquí es donde yo les digo Ahí se puso nubuloso Aquí es donde yo les digo Ay Esperen Esa chiquilla No enfoca Va a sacar mi dedo Ahí es donde yo les digo Que tengo que ordenar Ya Porque quiero poner mercadería Mientras no arregle Allá afuera Donde les digo En el comedor Ahí hay un poco De mercadería Ven Pero miren Está la plancha Y pues metía Nada que ver ahí Tengo el aceite Y el jabón Y distintas Distintas cosas Entonces Todo eso Tengo que arreglarlo yo Y hay botellas De vino De champaña Hay unos juguetitos Hay unas cosas Que les quiero mostrar Que son de De Para la belleza De belleza Ya para la belleza De belleza Ya chiquilla Son tres Para las siete De la tarde Estaba Estoy aquí En el dormitorio Estaba preparando Lo que son Mis medicamentos Mi cajita Y esta es mi bolsita ¿Sí? Pero bueno Estaba preparando Mis medicamentos Para la noche Para la mañana Para el día lunes Hoy día domingo Y mañana lunes Que como saben Tengo que hacer Varias cosas Y ojalá Que me resulten Todas Ya no voy a hacer Nada más Espero que les haya gustado El video Que se hayan entretenido Que me dejen comentarios Bonitos comentarios Las voy a invitar A que se suscriban Al canal Si les gustó Que activen La campanita De notificaciones Que me sigan Por Instagram También Que más me falta Creo que todo eso Si me falta algo Y los deditos Para arriba Es súper importante Eso Los deditos Para arriba Ustedes ven el video Y si les gusta Un dedito Hacen así un botoncito Y el dedito Se activa ¿Sí? Ya Entonces nos estaríamos viendo En otro video En otro vlog Espero que les guste Como les digo Un besito Ah Una cosa Los saluditos Si Dios quiere En el próximo vlog Ya Sin falta Así que Bye bye Un besito Nos queda mucho Un besito Un besito Bye bye Un besito Gracias por ver el video.